Pero ve, que la distancia se evore nuestra miel Y perdamos la fe, no te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí, semillas tengo de ti Y sin ti, puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Sal de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al enamorar Darte unos besos que quizá Tenga que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe y vuelvas a querer Otro sabor a miel Chiquititos No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Sal de adentro mil cosas Te quiero decir Te quiero decir Te siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Darte unos besos Que quizá Que quizá Tenga que robar De tu boca mía ¡Claro en el amor! ¡Klaro en el amor! ¡Muchas gracias!